Ese día en el pueblo se sintió diferente Desde que te fuiste Tu carita hermosa y mi cara de pena Grita que no existe Que no existe una forma tan fácil Que me haga olvidarme de ti Es que no es nada fácil Dime cómo seguir Te echo de menos y lo sabes Inés y aún te cabe un besito Para enviarlo en el viento Dime si guardas todavía aquello que decías Un millón de veces mirando al cielo La luna no se asomó Es que la última vez le grité Me muero de miedo Te echo de menos y lo sabes Inés y aún te cabe un besito Para enviarlo en el viento Dime si guardas todavía aquello que decías Un millón de veces mirando al cielo La luna no se asomó Es que la última vez le grité Me muero de miedo Sin ti amor Es que no existe una forma tan fácil Tan fácil que me hago olvidarme de ti Y es que no es nada fácil, dime cómo seguir Te echo de menos si lo sabes, dime si aún te cabe Un besito para enviarlo en el viento Dime si guardas todavía aquello que decías Un millón de veces mirando al cielo La luna no se asomó Es que la última vez le grité Me muero de miedo Te echo de menos si lo sabes, dime si aún te cabe Un besito para enviarlo en el viento Dime si guardas todavía aquello que decías Un millón de veces mirando al cielo La luna no se asomó Es que la última vez le grité Me muero de miedo Sin ti amo La luna no se asomó 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 La luna no se asomó